Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? Este domingo 25 de marzo concluirá el plazo para el registro de candidaturas a diputaciones locales y a concejalías en 153 municipios en nuestro estado. Los partidos políticos deberán cumplir con el criterio de paridad que este consejo aprobó y que tiene el propósito de garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la contienda electoral. Esto significa que del total de las postulaciones presentadas por los partidos políticos el 50% será ocupado por mujeres y el otro 50% por varones. Además, este consejo diseñó una metodología de competitividad que asegura que las mujeres participen en aquellos espacios donde tengan reales posibilidades de triunfo. Con estas medidas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumple con su compromiso y su obligación legal de garantizar a las oaxaqueñas es el ejercicio de su derecho a la participación política que también es un derecho humano. Sin mujeres no hay democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!